La verdad que estamos terminando el año con una gran alegría y una promesa de parte de nuestro Intendente Omar Príncipe que desde ya muchísimas gracias por estar siempre a lo largo del año junto a nosotros y bueno, algo que nosotros es imposible de realizarlo de forma propia entonces sinceramente te digo que una alegría inmensa en poder trabajar en presentar un campo de juego acorde a lo que es hoy la Liga Esperanzina que en verdad todos los clubes tienen un campo de primera y bueno, el AFI no va a ser la excepción a partir del año que viene Bueno, ¿esta obra cuándo estará concluida? Se estaría pensando que a mediados de febrero ya va a estar ya un 100% así que bueno, vamos a ver si estamos planeando de armar algo para inaugurar lo que es el predio en cancha y estamos viendo a ver si podemos ir cambiando algo de la parte de tejidos y tratando de conseguir algo de publicidades para los costados de la cancha así que hay muchos trabajos que la gente de la comisión se está moviendo y bueno, como te dije anteriormente sin el apoyo hoy de la Municipalidad de San Carlos como lo tuvimos para hacer este arreglo es imposible hacerlo por cuenta nuestra Esta obra del sembrado de la cancha se suma a las veredas y a la concreción del salón, ¿no? Realmente fue un año muy positivo en cuanto a la infraestructura de la institución Sí, por supuesto Te digo que hoy AFI cuenta con un salón que en los años que tiene ya el club no contaba y bueno, es una comodidad más que se da para los chicos del club para la gente del club, para la gente que nos visita y bueno, todo esto sumado, como decías vos, de la cancha, el salón los vestuarios que tenemos te puedo asegurar que los vestuarios son vestuarios de primera tenemos uno de los mejores, de los más lindos vestuarios de la Liga así que de a poquito, de a poquito vamos mejorando ¿Y ya tienen fecha para la despedida de año? Sí, la despedida del año para todas las categorías va a ser el día 28, sábado 28 a partir de las 21 horas con un picnic en la canasta así que ahí se les vamos a juntar todas las categorías y se les va a dar el obsequio que año a año les estamos entregando Pero anterior a eso va a haber un festejo, ¿no? por el campeonato del Señor Sí, el día miércoles 18 nos estamos juntando la familia de los muchachos de la Seño así que esperemos O sea que el lunes podemos ir a buscar la ansiosa copas o copas y después el miércoles con toda la familia reunirnos para festejar Por supuesto, y son dos campeonatos Sí, sí, y ya que estoy dejándome agradecer al Cuet que fueron los sponsors que nos donaron las camisetas y los pantalones este año que por suerte gracias a ellos no tuvimos que recurrir a otro lado para sacar para comprar los equipos así que gracias al Cuet ya de todos los muchachos agradecidos y bueno, el campeonato también es para ellos Bien, y bueno, breve también lo que va a ser esta velada de box que van a organizar conjuntamente con la gente de la vecinal para el próximo 20 Sí, el día 20, el día viernes 20 hay una velada de box acá en el playón de la vecinal donde nosotros en conjunto con ellos vamos a tener lo que es la cantina Esperemos que acompañe el tiempo y que la gente de San Carlos apoye a los que les gusta este deporte que no se da hace mucho tiempo acá en San Carlos Hay un grupo de muchachos acá en San Carlos que están trabajando día a día y están trabajando a full por esta velada así que esperemos que la gente le reconozca el esfuerzo que vienen haciendo y que vengan a disfrutar una velada de box Será algo distinto Exactamente, exactamente Por eso te digo, por lo que escuché creo que la gente de San Carlos no va a tener un costo de entrada así que que la gente se acerque y acompañe que es algo lindo que en San Carlos hace mucho tiempo que no se da y vuelvo a repetir un poco para darle fuerza y valorar el trabajo que vienen haciendo estos chicos en el box de San Carlos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!